¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jake, espero que esté pasando una maravilla y estamos de nuevo en el... ...espera 1... ...que se viene... Bueno, si es que es lógico, no pueden evolucionar algo muy 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 acá... ...yo creo que igual en la paloma... ...pienso... ...sí, sí... Si aquí... a ver qué cambia... ...el color, ¿no? Mmm... A ver, espérate... Ah, es cierto, que era bueno, contra varios... ...y esa de por sí creo la tenemos en... ...en nuestro... ¡Ay, Dios! ...en nuestro equipo... ...entonces no es como que se cambie... ...a la que sí... ...no sé si cambiara esa la otra, ¿ahí quién teníamos? Ah, ya no, pues esa va a ser la que vamos a estar cambiando después... ...y vamos en Argentina... ...vamos en Argentina... ...en Argentina... ...con los chavos... ...vamos a esperar a que... ...tengamos dinerito... ...para verla... ...y ya saben lo que hace, lo que hace es ralentizar... ...o sea... ...me agrada porque... ...bueno, no es ralentizar los... ...para el... ...como el tiempo... ...ahora son con manzanas... ...oh, pero ahora sí les... ...tiene más este... ...más ataque... ...toma... ...perro... ...es que sí es un perro... ...o sea, se van una y una... ...y bueno, ya sabemos que... ...ella me gusta mucho por el hecho de... ...del tipo de habilidad que tiene... ...si lo combinas con el... ...con el otro pony... ...pues es muy... ...muy efectivo... ...ah, ok, ok... ...esos no es eso... ...hace mucho... ...ok, ahora sí... ...está ganando el otro... ...yo dan dos y dos... ...jeje... ...a manzanazos no además... ...lo que sí sé es que se va a tardar un montón... ...por qué no... ...este... ...ok, un mono a mono... ...a... ...ah, sí ya deberíamos de avanzar... ...porque si no nos van a traer el guaracho... ...es andar... ...sí vale, justo... ...vamos a empezar a mandar amiguitos... ...ok... ...creo que... Ah, no, 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 a ver si viene lo feo, vamos a empezar, y que no quiero que nos traban de igual a chilenos porque si, no sería muy punk de mi parte, así, pues no, vamos ya, sin ningún problema, hay que enfocarnos en lo que es Titi, y va feliz de la vida, haciendo cosas de ello, como brincando y todas las cosas, jejeje, avances geniales, ahí está, vamos a enviar a este amiguito, así de por si va a quedar en el equipo, ¿por qué? porque me gusta lo que hace, y ya va a ser la única que creo de color, más la paloma, así es que, obtiene color, que quién sabe, no estoy seguro, Ok, ya empezó, bien, vamos a Machu Picchu, te falta un montón porque, bueno, no me acuerdo, es Alaska, en Alaska, y después seguía la luna, ¿no?, en el pasado, entonces es como de, ya está de falta, no se iba, es lo más que podemos acercar, ¿no?, con su definición Full HD, que iba a eliminar los enemigos, a manzanazos, amigos, a manzanazos, como debe ser, ahora yo creo que vamos a tener que acelerar un poquito esto, para que no se vuelva tan tedioso, ya vamos a seguir enseñándola, por supuesto, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, pero vamos a enviar a ella, es que se ve genial con su gorrito y toda la cosa, aparte que avienta manzanas, traes a ese mono, no me acuerdo si sale algún enemigo fuerte aquí, o sea, aquí se supone que aumentan ya de precisión, por como son, pero, que fuerte en el sentido de ahora, y es como la polilla o otra cosa, que fuerte es de precisión, ¿qué vas a enviarla?, y me va a ir rodando, pero sí, en el próximo video yo la, creo que la cambiaré, piensa que ya para la próxima evolución, no me acuerdo, creo que también sigue otro, de ese estilo, ok, un elefante, ese sí, si es como algo problemático amigos, y el canguro, ya, entonces, aquí se van a tener que, y ponernos más serios, porque si no va a haber hecho esto, esto, vamos a ver esto, vamos a ver esto, bien, ya no hubo tanto problema, y ahí va, ¡chances! nos trabaron, digo, hay chavarios, vamos, vamos, ahí vas con tu gorrito, vamos, si podemos, es un elefante, que pone, no puedo encontrar un elefante, pero nos estamos tardando y eso no me agrada, vamos, ahora vamos a aventarlos de atrás, ahí está, para darles ventaja, nada más, ahí está, ya va dicho esto, ahora sí, pléguenle, pléguenle a todos, las islas de pascua, y vamos a ganar, ok, una ardilla loca, aquí viene el dinosaurante, eso sí, ¡miau! vamos a enviar a esta, vamos a enviar a esta, pero, tenemos que enviar a esta, para, que ayuda, para que mientras ellas están haciendo esas cosas, éste les esté dando sus zapes, su fortuna es como muy, o sea, son fuertes, comparados con ellos, pero, no es como aquellas, uy, que fuerte, uy, 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 como de, ya sí son fuertes, por supuesto, pero tenemos que enviar a nuestros amiguitos, ay, ya mataron a uno, a otra también, ok, ya estaba yendo hecho esto, hay que dejar, no, 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 vamos, 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 todavía vamos bien, todavía estamos bien, no problemo, estamos sacando esto, y, ya está, ya, ahora sí vamos, con toda la artillería, con toda la artillería, y ponis, y ponis que no son ponis, y, vamos, 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 y acoger, vais por el color. no, cuantos faltan después, porque según Legends, me dijo que ya estaba cerca del jefe, entonces eso, dije, oh, cerca del jefe, eh, todoais me emocioné, pero, no, no, noisierung, cuanto dudes son después de éste, Porque todavía no hemos pasado a México, ¿no? Se supone que México venía entre estos Ahí está Pues bueno, amigos ¿Qué les puedo decir de este? Pues de por sí me gustaba En su anterior ¿Cómo se llama? Porque detiene a los enemigos bastante bien Y ahora qué, mejor está a color Y les pega con manzanas Entonces está muy bien Pues bueno, amigos Espero les haya gustado el capítulo de hoy Yo soy Jack No olviden de like, compartir, suscribirse Esto es por si es que les gustó No olviden comentar que lo que más me gusta Y bueno, amigos Esto es una maravilla ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.